Orgullo de mi Colombia Voy a dedicar un canto a mi tierra boyacense Compatriotas y paisanos, forasteros y parientes Cuna de la libertad, del trabajo y de la paz Donde yo aprendí a cuidar, ganadería y cabalgar Y que en muchas ocasiones me dejó que recordar Tierra llena de riqueza con montañas y llanuras Donde nace la leyenda, la lealtad y la cultura Y de donde yo salí a comer de las duras y las maduras Tiene acero y esmeraldas Que envidian otras naciones Carboneras y montañas Donde se hacen campeones Deportistas, mandatarios, poetas, compositores Figuras como cantantes, orgullo de las canciones Y muy hermosas mujeres que dignan todo un honor Ganaderos, accionistas y campesinos de bien Que se respetan la vida porque vale más de cien Allí se quiere al que llega y se quieren indios también Música Hay lugares en los campos De batallas en la historia Convertidos en un canto De la libertad y la gloria Por eso y por lo que falta decir en esta canción Me duele que no me alcanza para hacer otra mención Quisiera contarlo todo con orgullo y con honor Pero eso sí, tierra linda, por donde quiera que voy Con un grito voy diciendo que voy a cense Yo soy, por ti me quito el sombrero Y con su permiso me voy Música Música